Este tipo estaba lanzando una red de pesca, pero recogió el cuerpo de una niña. Estaba tan asustado que se arrodilló y suplicó. Resultó que no mucho antes había empujado a su esposa al río. La golpeó hasta matarla con un palo. Ella se perdió en este río, pero él regresó a casa para contárselo a su hija. Dijo que ella no tuvo cuidado y se cayó al río. Pero en ese momento, no sabía que su esposa era una sirena en el cielo. Sobre todo a cargo de su suerte. Su esposa muere, convirtiéndose en una horca resplandeciente. Nan, después de escuchar esto, corrió hacia la orilla del río buscando a su madre por todas partes. Cuando Nan tenía mucho dolor, en el río apareció una horca parlante. Nan, después de escuchar la voz del pez, descubrió que era la voz de su madre. Luego, el pez le dice a Nan que siempre estará allí para protegerla. Le ayudará a ella una vida en gloria y riquezas. Y también ayudará a aquellos que después de ver esta película tengan suerte. Nan levantó a la madre que se había convertido en pez del río y la colocó a su lado. Nan lloró y contó los recuerdos de madre e hija. Nan no quería dejar a su madre, pero los peces no podían salir del agua, así que dejó que su madre volviera al río. A partir de ese día, Nan vino todos los días a la orilla del río y le dio arroz a su madre. Desde la muerte de su madre, Nan no solo se ha convertido en empleada doméstica. Ella también tiene que hacer el trabajo pesado en la casa. Una y otra vez, la madrastra fascina al padre de Nan. Mientras golpeaba y regañaba a Nan, la débil niña solo podía arrodillarse y pedirle a su madrastra que perdonara sus pecados. Pero no sabían cuán noble sería la identidad de Nan. Por la noche, Nan en la manta tocó las heridas de su cuerpo y derramó lágrimas. Al día siguiente la niña llegó a la orilla del río. Ella le contó a su madre sobre sus sufrimientos. Pero cuando estaba llamando a su madre, la hija de su madrastra la escuchó. Corrió a casa para contárselo a su madre. La madrastra siguió al hermano menor hasta la orilla del río. Al ver a Nan llamando a su madre en el río, también arrojó comida. Ella piensa que este pez dorado debe ser la madre muerta de Nan, convertida. Ella encuentra una excusa para encontrar a Nan a trabajar. Ella hizo que su hija se pareciera a Nan, tomó comida para peces y se fue al lado del río. Ella le dijo a su hija, sonando como Nan invocó al pez dorado. Mientras el pez no prestaba atención, ella lo atrapó y lo arrojó a la canasta. Cuando llegó a casa, la madrastra exprimió el pez dorado. La expresión en el rostro de ella es como el primer emoji en tu teléfono. Muy satisfechos. Poco sabía ella ahora, y pronto pagaría el precio de sus acciones hoy. Por la noche, la madrastra tomó ese pez dorado e hizo un pescado picante a la parrilla mezclado con arroz. Deja que Nan coma. Entonces la madrastra y la hija aparecieron complacidas. Ella estaba contenta, esta tarde atrapó un pez dorado en el río. Su sabor es realmente delicioso. Nan, después de escucharlo, sintió que no estaba bien. Nan inmediatamente vomitó el arroz en su boca. La niña corrió a la orilla del río para encontrar a su madre. Pero no importa cómo la llamara, todavía no había señales de su madre en el río tranquilo. Nan se echó a llorar. Hoy se dio cuenta de que el pescado a la parrilla que alimentaba su madrastra era su propia madre. Así que Nan buscó a su madrastra para recuperar las escamas de pescado. Aprovecha la noche sin gente Nan para enterrar esas escamas en el suelo. Pero al día siguiente, sucedió un milagro. En el lugar donde anoche fueron enterradas las escamas de pescado creció una planta de tomate. La niña fue asesinada a golpes por su marido. Después de su muerte, se convirtió en una planta de tomate, siempre al lado de su hija. Desde entonces, Nan regó las tomateras todos los días. Pero por la noche tuvo que volver a casa para servirle la cena a su madrastra. Cuando Nan miró a su padre y su madrastra comiendo, se rieron y hablaron alegremente. Solo podía permanecer en silencio junto a ellos, llorando sin parar. Nan solo puede comer un poco de arroz sobrante todos los días. Incluso si los vecinos le daban un poco de comida, su padre y su madrastra la golpeaban cuando lo veían. Nan solo podía llorar rogándole a su padre y a su madrastra que perdonaran sus pecados. Nan no tiene a nadie en quien confiar. Sola por la noche junto al árbol de tomates en el que se convirtió su madre. Nan lloró y dijo el sufrimiento que tuvo que soportar. Tal vez la niña aquí se siente cálida. Hoy Nan vino frente al árbol de tomates y se arrodilló para orar. Gritó la niña triste sentada frente al árbol de tomate. Pero fue vista por su madrastra. Ella siente un problema, adivinando que la planta de tomate fue convertida por la madre de Nan. Se acercó y agarró el cabello de Nan, regañándola por ser una niña sin madre. El espíritu materno de Nan estaba justo al lado del árbol de tomate mirando a su hija. En este momento, Nan está siendo intimidada por su madrastra, su madre solo puede quedarse con el corazón roto. Mami, ¿por qué eres tan cruel para dejarme en paz? Tengo miedo de estar solo. Al día siguiente, la madrastra instó al padre de Nan a arrancar la planta de tomate. Además, después de que ella regresó a casa, enojada con el tomate, cortó el tomate con un cuchillo. Los dos estaban contentos. Regañar a la madre de Nan es un espíritu maligno no disuelto. Pero no sabían que la persona a la que estaban intimidando era la sirena del cielo. El que tiene el destino de ellos en sus manos. Pronto recibirán una retribución muy lamentable. Nan, después de regresar a casa, descubrió que la planta de tomate había sido arrancada. Ella inmediatamente estalló en lágrimas en el suelo. Entonces Nan se quedó dormida junto al árbol de tomate, porque estaba muy desconsolada. Pero cuando ella se despertó por la noche, vio un árbol de tomate a su lado. Nan estaba desconsolada abrazando el árbol. Se odiaba a sí misma por ser tan débil. Incapaz de proteger a su madre. Al día siguiente, ella fue a buscar un lugar lejano. Cabó un hoyo con sus manos y puso un árbol de tomate en él. Entierra tranquilamente el tocón. Pero inesperadamente esa noche, sucedió una escena extraña. En la base del árbol de tomate, de repente apareció un árbol dorado. Al día siguiente, Nan descubrió este milagro. El árbol de tomate de ayer se ha convertido en un árbol dorado. El árbol también estaba lleno de frutos dorados. Nan corrió hacia el árbol amarillo y llamó a su madre para contarle sus viejos recuerdos con su madre. En este momento, Nan aún no lo sabe. Este árbol dorado la ayudará más tarde a alcanzar la cima de una vida rica y rica. Y ella volvió a buscar a su madrastra para vengarse. También hará que las personas que vean esta película suelten sus corazones para obtener fortuna. Esta niña solo quería plantar una planta de tomate, pero al día siguiente se convirtió en un enorme árbol dorado. El árbol también está cubierto de hojas doradas. Nan corrió a arrodillarse a su lado, lloró y llamó a su madre. Resulta que este árbol dorado es la madre de ella transformada en... La madre de Nan no tuvo corazón para ver a su hija sufrir el tormento de su madrastra. Ella pensó en esta forma de permanecer al lado de Nan hasta la edad adulta. Llorando Nan yace al lado del árbol amarillo. Nan piensa que puede estar cerca de su madre. Pero después de que Nan se quedó dormida, el espíritu de su madre realmente apareció. La madre se acercó a Nan, acariciando el cabello de su hijita. Odia a su esposo. No solo la mató, sino que también trató con crueldad a su hija biológica. Él mira a su hija biológica que es acosada por su madrastra todos los días. Ella solo podía llorar amargamente. La madre de Nan permaneció a su lado año tras año. Pronto Nan creció y se convirtió en una hermosa joven. Pero el destino de ella no cambió por eso. ¿A menudo es golpeada por su madrastra y su padre biológico? Hasta hoy, Nan visitó a su madre. Su madre apareció de repente frente a ella. Mamá le dice a Nan que estás a punto de conocer al chico de tu vida. A partir de ese momento, su madrastra no volverá a intimidarla. Pero ella también le dijo a Nan que mantuviera su corazón honesto sin importar nada. Así que esa noche, la madre de Nan informó un sueño al rey. Ella le dijo que siquiera la dirección que señalaba el dedo, había un árbol mágico dorado. La persona en ese árbol es la hija de su vida. El rey despertó sintiendo que todo era muy real. Entonces llevó a la persona al lugar del sueño. Al lugar donde estaba el árbol dorado. Pero no esperaba que cuando entró, en realidad vio ese árbol dorado. Luego ordenó a sus subordinados que encontraran a la persona que plantó el árbol. Y Nan no sabía lo que estaba pasando. Seguía haciendo lo que su madrastra le decía que hiciera. Haz las tareas domésticas más pesadas. Después de que los subordinados buscaron, pudieron llevar a Nan ante el rey. El rey vio a la hermosa y gentil Nan e inmediatamente se sintió atraído por Nan. El rey quería llevársela con él al palacio real. Conviértete en la única reina del rey. Nan también se enamoró del rey. Y sugirió que si podía llevar el árbol dorado con ella al palacio real. Ella se convertiría en su reina consorte. Como el rey quería que Nan fuera su esposa. Solo tenía que dejar que alguien trajera el árbol dorado al palacio. Pero inesperadamente, los hombres grandes que usaron toda su fuerza no movieron el árbol dorado. Solo tenían que volver al palacio y contarle al rey y a Nan sobre esta cosa extraña. Entonces Nan fue al árbol dorado. Y se arrodilló sinceramente para invitar al árbol dorado a entrar al palacio. Pero tan pronto como Nan terminó de hablar, sucedió una escena extraña. El árbol dorado se elevó en el aire. Luego el rey le dijo a Nan que regresara y se preparara. Mañana él vendrá personalmente a recoger a Nan. Pero él traerá el árbol dorado al arco primero. Pero no sabía que después de traer el árbol dorado a la proa, el árbol mágico dorado siempre estaba en el techo. De todos modos, el árbol amarillo se negó a ir al suelo. Y Nan después de volver a tomar el tesoro que el rey le dio para dar a las personas que la habían ayudado. Nan también le dio una porción a toda la familia de la madrastra. La madrastra vio un montón de oro frente a ella y se puso muy feliz. Su boca decía que debía ocultarlo con cuidado para que Nan no lo viera. Pero inesperadamente al día siguiente, todos se sorprendieron. Un grupo de personas con muchos adornos y brocados de oro y plata llegó frente a la casa de Nan. Se arrodillaron en el suelo e invitaron respetuosamente a Nan al palacio. Nan, después de maquillarse y vestirse bien, inmediatamente se convirtió en una chica famosa. La madrastra vio esta escena y huyó al bosque con miedo. No podían creer que Nan, quien fue intimidada por toda la familia, ahora se convirtió en Wang Fei. La chica que se bañaba descuidadamente cayó en la gruesa sartén caliente. Ella se retorció de dolor en vano. Pero su hermana estaba a su lado riéndose y bromeando. Mirando a su hermana que fue quemada viva con aceite. Ella dejó que la anciana tomara los restos de su hermana y los arrojara en la profundidad del bosque. También reemplazó a su hermana en el palacio real como reina consorte. Pero ella todavía no podía creer que el rey fuera una celebridad que protegía a su esposa. Ella pagará un precio muy alto. Nan y su hermana se ven exactamente iguales, pero tienen personalidades muy diferentes. Después de que la hermana menor entrara al palacio, solo se necesitó una cosa muy pequeña para enojarse. El árbol dorado en el palacio desde el regreso de Nan se ha marchitado. La identidad de ella inmediatamente hizo que el rey sospechara. Al mismo tiempo, el hada de amarillo de repente se acercó a los restos de Nan. Ella usó magia de hadas para hacer aparecer el espíritu de Nan. Entonces el hada le dijo a Nan que se podían conceder dos deseos. Nan le dijo al hada que deseaba poder regresar al palacio real y estar con el rey para siempre. Puede ayudar a aquellos que después de ver esta película a soltar sus corazones siempre tienen mucha suerte. Después de que el hada terminó de escuchar, convirtió a Nan en una morsa para que pudiera quedarse al lado del rey. Luego, el pájaro le dijo al rey que ella era su consorte real. Ahora, Wang Fei en el palacio real es un impostor. El rey no creerá fácilmente la palabra de un pájaro, diciendo que mientras el pájaro devuelva la vida al árbol dorado, creerá que las palabras del pájaro son ciertas. El rey sabe muy bien que el árbol dorado no confundirá a su hija. Entonces el rey ordenó a alguien que llevara a Wang Fei y al pájaro al árbol dorado. El rey le pidió a Wang Fei que le devolviera la vida al árbol dorado. La hermana de Nan tenía miedo de que se le cayeran las extremidades. Ella no tiene la capacidad de revivir el árbol dorado. El rey la violenta e insensible. Luego dile al pájaro que haga su trabajo. Inesperadamente, el pájaro solo necesitó cantar unas pocas frases, el árbol mágico dorado volvió a la vida. Toda la planta emite una luz amarilla brillante. El rey estaba encantado. Conociendo a este buitre es su dulce esposa. Después el rey volvió al palacio enojado. La hermana de Nan estaba ahora en el suelo con miedo. Al igual que el icono que suele utilizar en su teléfono, ella tartamudeó de miedo. Constantemente echando toda la culpa a su familia. Pero al final, ella todavía no fue perdonada por el rey. El rey ordenó que alguien le cortara la cabeza a ella. Luego puso su cabeza en un frasco, envió a alguien para que se la diera a la casa de su madre. Cuando la madre de ella vio las cosas que traía el palacio, se puso muy feliz. Ella piensa que su hija, que es la reina del palacio, le ha dado su tesoro. Pero cuando ella entró en la habitación y la abrió, sacó un brazo del frasco. En la parte superior hay una pulsera de oro. Se dio cuenta de que era la mano de su hija. Estaba tan asustada que cayó al suelo llorando. En este momento, el rey envió gente para capturarlos. Toda la familia tuvo que esconderse en la profundidad del bosque. La madrastra de Nan, queriendo vengarse, continúa buscando la ayuda de la bruja. Pero ella todavía no sabe que siempre ha sido un peón en manos de la bruja. La bruja siempre la ha odiado desde el principio. La bruja le dice a su madrastra que solo el corazón de su esposo puede devolverle la vida a su hija. Nan en el bosque se encuentra con el hombre adecuado que quiere matar a su esposa. Nan con un buen corazón canta para detenerlo. Se dice que mientras un hombre perdone a su esposa, podrá comer la carne de la rapaz. El hombre señaló el fuego y dijo enojado que si cumplía su palabra, liberaría a la niña de inmediato. Tan pronto como terminó de hablar, el marqués se precipitó al fuego sin dudarlo. Pero tan pronto como la marioneta voló, el fuego en el suelo desapareció de repente. Resulta que se trata de un par de hadas que intentan complacer a Nan. El hada vio a Nan convertirse en pájaro, pero el corazón de ella seguía siendo amable. Luego, el hada usó ambas manos para lanzar un hechizo, un rayo de luz emitido. Nan resucitó. Todos los días, Nan y el hada se sentaban a practicar. Al mismo tiempo, ¿la madrastra de Nan quiere tomar el corazón de su esposo para salvar a su hija? Se aprovechó de la falta de atención de su esposo y lo golpeó con un palo. Luego átalo a un árbol y llama a la bruja. ¿Ella quiere arrancarle el corazón a su marido para salvar la vida de su hija? Es demasiado tarde para que un esposo se arrepienta. No podía creer que al principio, porque quería vivir con esta mujer, mató a la madre de Nan. Ahora, ella se ha coludido con la bruja para extraerle el corazón. Recién ahora reconoció a la mejor primera esposa. Pero la madrastra aún no lo sabía, la bruja, cuando su madrastra se desmayó, tomó los órganos del marido y se los comió todos. Al día siguiente, la madrastra se despertó y descubrió que su esposo había perdido sus órganos. Acaba de descubrir que la bruja la engañó. La madrastra corrió a buscar a la bruja, pero ahora ya no reconoce a nadie. La bruja se levantó y apretó la garganta de su madrastra y le sacó los órganos. Al mismo tiempo, el rey recibió instrucciones para encontrar a Nan. El rey vio a Nan transformarse de su forma de halcona humana. El rey felizmente abrazó a Nan en sus brazos. A partir de entonces, los dos vivieron felices juntos. Aquí es donde los buenos se encuentran con los buenos, pero los malvados reciben una mala retribución. Como persona, no debes tener el corazón para dañar a otros. ¡Gracias!